Reconfortadas en la oración, las hermanas franciscanas, incluso de otros países del mundo, mantienen viva la esperanza del regreso de Sor Gloria, la religiosa secuestrada hace 15 días en Malí, África. Una pena, una tristeza, nos unimos en la oración de nuestra hermana que la tienen secuestrada, por eso venimos a hacer la adoración, estamos unidas en el dolor, como rama franciscana. A pesar de los difíciles momentos que afronta la comunidad, las hermanas aseguran que continuarán con su misión pastoral y los lugares donde más requiere su presencia. Nosotros tenemos que seguir en la pastoral, más unidas por hacer conocer a Cristo. El paradero de la religiosa de 56 años es incierto, hasta el momento la familia no ha recibido ninguna prueba de supervivencia.